¡Feliz tarde para todos! Bienvenidos a Entretenimiento del Canal Trollos y Ronaldo Talora. Comenzamos con muy buenas noticias de nuestro Canal Trollos, porque en este día, pues se estrena la segunda señal Trollos. Ya puedes disfrutar de nuestra segunda señal de alta definición de Trollos Plus, con contenidos educativos para el aprovechamiento de nuestros niños y jóvenes. La segunda señal en alta definición del Canal Trollos. Esa señal identifica la valentía y el empuje de los habitantes del Oriente Colombiano. Felices de poder contarle a ustedes, señores televidentes, que el Canal Trollos hoy, 11 de mayo, se une a esta gran estrategia nacional con su segunda señal. La estrenamos a las 7 de la mañana, vamos con toda una parrilla de programación a partir de las 7 de la mañana, con 6 horas de programación a través del programa nacional Mi Señal. Luego continuamos, para los que la semana pasada no pudieron ver el inicio, los 5 programas de Presente Profe, arrancamos hoy con el primer capítulo. Trollos Plus, un espacio alterno a la señal convencional del Canal Trollos, que emitirá contenidos que fortalecerán la educación y los valores de nuestros niños. En sintonía con la apuesta Mi Señal, un contenedor pedagógico del gobierno nacional que refuerza la educación en medio de la emergencia por COVID-19. La pandemia no ha sido un obstáculo para seguir desarrollando todos los sueños y planes que tenemos para este maravilloso canal del Oriente Colombiano. Nuestra segunda señal llega a cada hogar gracias al apoyo de los ingenieros del área técnica del Canal Trollos.